¡Los zombies pueden tirar la puerta! ¡No manches, qué miedo! ¡Qué creepy! ¡Va a destruir la puerta el zombie! ¡Qué creepy! ¡Ira, y es un enanito! ¡Enanito peligroso! ¡Y por eso ni cuerpo tengo! ¡Sí! ¡También agresivos los zombies! ¿Cómo me dijiste que se grababan los K-PAR? ¡Ah, sí! ¡Con botones y con... ¡Con una placa tectónica! ¡Tectónica! ¡Muy bien! Voy a hacer aquí mi hueco en todo ¡Pichi consiguió diamantes y oro! ¡No manches! ¡Ira! ¡A ver, voy a ir con Pichi! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis diamantes! ¡Es cierto, voy a crear antorches, gente! ¡Gente, gente! ¡Ah, no tengo nada de este! ¡Ey, siguiente, gente! ¡Cierren los ojos! ¡Cierren los ojos! ¡No vean! ¡No vean la contraseña! ¡No vean! ¡No vean esta cosa con red! ¡Ay, pero de todas maneras carga y se ve! ¡No vean, no vean! ¡Cierren los ojos! ¡Please! ¡Ya ni me acuerdo que iba a hacer! ¡Ah, veladoras, no! ¡No vean! ¡Ah, veladoras, no vean! ¡Andorchas! Cada quien le llama como quiere, ¿no? ¡Qué mentira! ¡Ay, no! Minecraft rompiendo amistades ¿Por eso no juego Minecraft? No me dio tampoco Oigan Díganme ustedes ¿Me van a ayudar esta vez a hacer las librerías Para poder hacer libros y poder hacer Tante de libros? ¿Para poder poner la máquina esa? ¿No que ibas tú a hacer una sola? La quiero hacer solo Pero si ustedes me quieren Si quieren ayudar a ponerla pública Pues adelante No, que cada quien la tenga Sí, ok Y para que los huevones Que no ponen nada No lo hacen Sí A ver, hay un mensaje de Eder aquí Dice El otro día te vi hasta que me dieron los datos Ah, sí, cierto El otro día Estabas Con datos, ¿verdad? Gracias Juan Camilo Odrisola Odrio Sola Gracias Gracias Juan Camilo Odrio Sola Serrano Por seguirme Te lo agradezco mucho, mucho, mucho Bienvenidos a este directo Eh, con esta serie llamada Fierroland Con Pichy Edith Juanpi Sebas El 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 Pues que el El No es que se conecte mucho Así que Pues Digamos que es como Un invitado Entonces me puedo quedar con su casa Ey Dije que es invitado Pero pues puede venir a por su casa cuando quiera Creo que vamos a llamar de descarga, eh Hizo 40 ¿Cuántos? Irá, ey Aquí me ando robando las vacas Irá, aquí hay una cueva Que sí lo me ahorro en el trabajo de bajar No sé quién creó esa cueva Pero hay una cueva ya aquí Que conecta aquí Así me mato No me jodas Nuevo mundo Si estamos en nuevo mundo El último lo destruimos Por culpa de gente tóxica Que no iré nombres Montón ¿Cómo regreso a mi casa? Home Barra home Pero solo si has dormido en tu cama Sí Exacto Esperemos encontrar diamantes chavales Uy, carbón Eso nos hace falta carbón ¿Quién está viendo? Montión Mira, Montión No, hombre Lo que andan haciendo de ti No, no sé si es dañoso Creo que tú Empiezas a molestar el chapo otra vez Ni digo nada Porque si lo vas a hacer No dudes Se te pasó un diamante ahí ¿Estás viéndome directo? Sigue viéndome directo Para que Para que te den las estrellas ¿Cuánto tiempo tengo que quedar? Cuarenta minutos Cuarenta minutos Un poquito Antes decía que para que era el redstone Pero ahora ya veo para qué es Para que era el mines Ahora sí se necesita Y ahora sí sirve para Para que era esta basura No sé por qué Con mago en grande ¿Cuál? Estoy directo con mago en grande Vamos a ver la verdad Dice Y justo hoy Tengo la La buena No puedes jugar Y quiero jugar Pinturillo yo ¿Y vamos? ¿Sí? ¿Ahorita? Sí Pero ahorita ¿Qué? ¿Te cuantas? Sí, eso Yo te iba a decir ¿Por qué? ¿Qué más va a hablar? ¿Otro nomás? ¿Qué es eso? Script.io ¿Nueva página o qué? Ah Mira el pichi, sabe todo Yo tampoco sabía ¿Qué? ¿Estoy perdido o qué? No, hombre, el pichi tiene Muchas dimensiones ¿Cuánto vive en el país? 2030, ¿no? No, ma Mira hierro, por fin Ocupo hierro para crear todas mis Sentinelas y todo eso